La nave salvando la semilla de cilantro A veces nadie hay un jefe, me mata, mi gallo blanco La nave salvando la semilla de cilantro No se lo pido qué hago, no se lo pido nada Ay, de caray, se lo pago adelantado No se lo pido, qué hago, no se lo pido nada Ay, de caray, se lo pago adelantado Música 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 Música